Gracias compañeros, en estudio en efecto nos hemos trasladado hacia las oficinas de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de la Ciudad Choluteca donde se le ha dado captura a otra persona, esto en el departamento de Bahía Nos encontramos con la vocera de esta unidad Yanisa para que nos brinde más información sobre la persona detenida Gracias Anderson, buenas noches, continuando con la fuerte operatividad en menos de 6 horas se captura a otra persona, esto por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que montó una operación de vigilancia y seguimiento en el barrio La Placita de la ciudad de San Lorenzo El detenido responde al nombre de Cristian Misael Espinal, padre de 37 años de edad De acuerdo a las líneas de investigación, este individuo se dedica a la venta y distribución de drogas usando de fachada la venta de bebidas alcohólicas para poder distribuir este producto ilícito Incluso las investigaciones apuntan y señalan que es miembro activo de la estructura criminal Mara MS-13 desde ya hace varios tiempos atrás Tras su captura a él se le logró decomisar 13 bolsitas conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína y 17 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana En tal sentido, este miembro de esta estructura delictiva será remitido a los juzgados correspondientes por suponer lo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras Han sido dos operaciones ejecutadas este lunes en la zona sur del país con mucho éxito En tal sentido, seguimos invitando a todos los pobladores del país que sigan interponiendo sus respectivas denuncias a la línea 143 y al 911 La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas minuto a minuto estará intensificando sus operaciones con el único afán de capturar a estos delincuentes, miembros de organizaciones criminales que tanto daño le han hecho al pueblo hondureño Gracias Yanisa Bueno compañeros, con este contacto retornamos a Estudios Principales En cámara sabemos a Alberto Gutiérrez del Departamento de Choluteca y de Valle Les informó Anderson Ponce